Hola, ¿cómo están? Aquí está Shanti saludando. Vamos a esperar en lo que se conectan unos minutitos. ¿Cómo están? ¿En dónde andan? Como que ya es hora de comer, ya están en casita, listos para comer. Nosotros sí. Y aquí está Shanti saludando. Hola. Hola, Shanti. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola. Nunca habíamos hecho un en vivo juntas. Es el primero de muchos. ¿Cómo están? Hola, los perritos. Leia. Hali. Sobrino. Los perritos. Ay, ¿cómo están? Hola. Ya se están conectando. De todas maneras, lo vamos a dejar grabado para quien no pudo verlo ahorita. En lo que empezamos con el tema, les puedo ir platicando una pequeña primicia que ayer subimos en las historias de la noche, de que nuestros nanitos se van a capacitar en una nueva versión de nanitos buf-meau, que va a estar muy interesante. Entonces, ya les contaremos un poquito más adelante, en diciembre, de qué se trata y cómo la vamos a arrancar. Pero siempre estamos tratando de, pues, seguir mejorando y de capacitarnos todo el equipo para atender mucho mejor a ustedes y a sus chaparritos. Y esto es con la mejor intención de que sigamos haciendo muchas colitas felices. Shanti quiere hablar. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Ok. Bueno. ¿Te sientas, mami? Va a estar aquí acompañándonos todo el en vivo. A lo mejor se duerme un ratito. Bueno. El tema del en vivo es porque nos hicieron algunas preguntitas sobre lo de la desparasitación externa. Entonces, nuestro último post, que fue este, de pasos a seguir. Pues, bueno, si dan deslizar, habla de las pulguitas, de cuáles son los pasos que hay que tomar cuando nuestro perrito tiene pulguitas. El que sigue de garrapatas porque es distinto y en el que sigue es algo muy importante de mencionar. Muchas veces estamos acostumbrados a que por ser perritos o gatitos, pues, es normal que tengan ciertos bichillos, pero la verdad es que no, debemos dejar de normalizarlo y empezar a utilizar desparasitación externa a manera preventiva y no hasta que ya tenemos el bicho. Entonces, bueno, hablando de eso, es muy importante la higiene. Que nuestros chaparritos se bañen al menos una vez al mes en la estética es muy importante porque al llevarlos allá, ellos con su ojo más experto pueden ver si tiene algo de salud que tengamos que reportar o si está empezando algún problema de piel o si tiene algún bichito. Entonces, siempre es muy importante y también como les puse en el video, pues, estar nosotros haciendo estos masajitos para que si hay nudos se los quitemos, pero también si hay algo de salud lo podamos tomar. Hablando de nudos, me traje aquí estos cepillitos para enseñarles. La diferencia, ustedes pueden comprarlo en cualquier lugar, en Amazon o en cualquier tienda de mascotas. Este es un pink brush. Este lo utilizamos para cepillar pelito largo como los yorkis o los shih tzus. Y este, en lugar de utilizarlo para cepillarlos, porque podríamos lastimarlos, no sé si se alcanza a ver que tiene como un piquito hacia abajo, si esto rosa con la piel los podemos llegar a irritar. Entonces, este únicamente es para desenredar nudos. Cuando nosotros vemos que nuestro perrito tiene un nudo, lo vamos primero que nada a intentar deshebrar como quesito oaxaca y si con eso no es suficiente, entonces ya utilizaríamos esta carnita. Pero si él no utiliza, más bien si no es frecuente que se le hagan nuditos, este es un cepillo normal. Bueno, hablando de shampoos, primero vamos a mencionar los que se utilizan en modo normal y ya después nos vamos a cuando tienen parásitos. ¿Les parece? Ay, muchas gracias. También amamos que venga Carita. Hola Lau, Eric, Gabi, hola. Bueno, estos son los shampoos que utilizamos en Goof Meow. La marca se llama Hydra. No sé si ya lo había mencionado en algún video anterior, pero pues es muy importante esta marca para nosotros porque es la más completa, la de más alta calidad, la mejor del mercado. Parece un comercial, pero no. Siempre que yo les haga un video recomendándole alguna marca en especial a sus perritos es porque es algo que yo utilizo con los míos y por eso se los menciono. Entonces, hay muchas marcas con las que trabajamos. La base, la más importante, es Hydra. Es una marca de un costo un poquito más elevado, pero la calidad lo compensa todo. Entonces, es algo en lo que nosotros nunca escatimamos recursos porque es lo primero que mantiene la salud de nuestros perritos. Entonces, Hydra es la única marca que maneja la estética en Goof Meow. Y así como están los shampoos, que son de diferentes tipos para diferente tipo de pelito, también manejamos siempre en el spa, el acondicionador, los sprays y las mascarillas. Esto es lo que sus pequeñitos prueban deliciosamente cuando están en la estética o cuando van al spa. Cuando tienen la piel normal, cuando su salud es normal, cuando no tienen bichitos ni tienen ningún problema de parásitos, estos son los shampoos regulares. Ahora, cuando sus pequeñitos no tienen bichitos como tal, pero sí son de piel sensible o propensos a alergias o el clima les provoca cierta resequedad o comezón, como en el caso de Sansón. Y muchos de nuestros clientitos, por ejemplo Bulldogs o Boston, ellos especialmente utilizan avena. Entonces, esta es la marca que nosotros manejamos en Goof Meow, de Bayer, de Triderm. Este es en barra, este es en líquido y este es en espuma. La diferencia es la siguiente. La que más utilizamos, no sé cuántas cajitas al día, utilizamos bastantes en estética, y es el de barra, porque es el que rinde mucho más, a pesar de que es pequeñito, rinde mucho más. Y los componentes de este shampoo hacen que todos estos problemitas que acabo de mencionar, pues desaparezcan, porque además de que es dermatológico, balancea su pH, les hidrata, les protege, les cura incluso, es sanador. Entonces, sin duda, este es el shampoo que debes utilizar si tu perrito tiene alguna de estas afectaciones, o simplemente es de piel rosita y tú notas que es más sensible. Entonces, siempre pídenos el yavena. Algo muy importante, igual aprovecho para explicar, es que nuestro shampoo de base, cuando tú vienes a Goof Meow, nosotros hacemos una ficha, te preguntamos si tiene algún problemita de piel, y en caso de que no tenga ningún problemita de piel, utilizamos nuestro shampoo base que es Moist, se llama Moist, y aparte de que es hidratante, trae extracto de ave. Entonces, esto es suficiente, si es un pelito o piel normal, porque ya va a hidratar y a profundizar y sanar y curar. Pero si la condición de la pielecita, si es algo ya un problemita más dermatológico, entonces si ya nos vamos a Betriderm, y esta es la que nosotros utilizamos. Esta es la que nosotros recomendamos, si tú lo bañas en casa, pero también puede ser la barra, porque rinde un poquito más. Entonces, si también te gusta cuidar eso, es para eso. Y acaba de reformularse, para que este líquido también traiga una parte antibiótica. Entonces, checa con tu veterinario siempre, cuál va a ser mejor. Y por último, está este que es de espuma. Este lo utilizamos como un bañito en seco, por ejemplo, cuando son muy cachorritos, o tuvieron alguna condición que no los deja bañarse tan seguido como se necesita, o se acaban de bañar, pero se ensuciaron tantito de alguna parte. Entonces, este lo podemos utilizar en algún guantecito de espuma y lo colocamos ahí en la parte de la piel que queramos curar. Entonces, estos son los shampoos famosísimos de arena. ¿Cómo están? ¡Ay, Leti! ¡Hola, hermosa! ¡Rockstar! ¡Ay, Emma! Emma usa justamente este que acabamos de mencionar. Emma es una perrita muy concepida de pelo largo y para cuidar su piel utilizamos veterinario. Y ya después se va feliz al espuma. Ok. Ahora vamos a pasar a los shampoos medicados. Los medicados solamente los va a recomendar el veterinario. Nosotros como tal, no tenemos la facultad de decirte cuál de ellos es, porque para eso tenemos un veterinario que te va a recibir siempre en cada visita en un meaú para llenar tu cita. Pero te quiero platicar un poquito para qué sirven o cuál es la diferencia. Los que más utilizamos son los rositos. Esta es marca Birbak. Existen también muchísimas marcas de shampoos medicados, pero para nosotros la mejor es esta. Entonces la utilizamos. El primerito que utilizamos siempre es este que se llama Alermil, que es para esos perritos que acabo de mencionar de avena, pero que tienen mucha tendencia a tener ronchitas, comezón, que su alimento les produce alergia o el clima les produce tanta alergia que enrojece sus zonas o entre sus coginetes o que se están rascando o que traen una alergia encendida. Entonces vamos a utilizar este que es el Alermil y lo vamos a usar de base. En mitad va a ser un live, claro que sí, para que vean cómo es que actúa en su pielecita y cómo sale de guapa. Este que se llama Episud es para casos menos severos que no están encendidos por la alergia, pero que tienen genética o tendencia a tener este tipo de temas. Entonces lo utilizan, por ejemplo, mucho en cachorritos que son de esta raza, como Bulldog, etcétera, para que no se les despierten las alergias. Entonces estos son los que utilizamos más. Y ya después están los que son para un problema un poquito mucho más severo. El que más utilizamos es este que se llama Ketoclor. Este la veterinaria se los manda cuando vemos que tienen algún problema que a la vista se ve que le está causando mucha molestia. Lo mismo este que es Hexaden. Y Pioven lo utilizamos, por ejemplo, en razas que tienden a tener la piel un poquito más grasosa o seborreica. Por ejemplo, en Schnauzers que a veces se les hacen este tipo de espinillitas en la espalda y sobre todo porque se utiliza máquina en su servicio. Entonces este es el shampoo que les recomendamos. Y estos, por ejemplo, cuando tienen o tuvieron algún honguito, alguna bacteria. Y por último este que es Cebolite que de igual manera es para cuando son casos un poquito más severos. Entonces estos solamente los vamos a utilizar cuando en nuestra ficha la doctora nos lo puso o cuando ustedes nos mencionan que es el que utiliza de base y lo adquieren aquí o se lo llevan. Pero estos son los shampoos medicados. Ahora, hay otro shampoo medicado que de hecho es el más famoso. Cuando decimos shampoo medicado muchos pensamos luego en las pulgas y las garrapatas. Entonces, este es el que nosotros utilizamos. Asuntol. Este jabón es pues la marca que nosotros nos hace sentir un poquito más seguros de utilizarlo. Sin embargo, pues no deja de ser un producto fuerte. Un producto que se debe de manejar con cuidado. ¡Ay, ay, ay! Aquí está. No cayó. Esta es la barra. Y este solamente lo vamos a utilizar cuando tiene pulguitas o garrapatas. Pero los protocolos en Woof-Meow que muchos ya los conocen y si no, ahorita se los voy a recordar son que si tú notaste que tiene pulgas o garrapatas y acudes con nosotros lo primerito que vamos a hacer es desparasitarlo. Te vamos a mandar a casa con ya sea habiendo aplicado su ampolleta tópica la que va aquí que es Frontline o habiéndole dado su pastilla desparasitante. Esto es mejor. Es el paso número uno como les pusimos en la infografía porque el baño no va a ser suficiente. ¿Qué pasa cuando tú también porque yo también me llego a pasar y yo decía bueno, pero aparte de eso lo quiero bañar porque siento que todo, ¿no? Que trae todo y lo siento yo también. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, tomaría la pastilla y si se puede bañar al siguiente día dependiendo de la estética. Nosotros tratamos de salvaguardar muchísimo a los clientes porque somos un lugar en el que es muy fácil que haya un foco de infección entre perritos y en las instalaciones. Entonces, hacemos la suspensión del servicio con la mejor intención de que se vaya a casa ya sea con su apolletita aplicada o con su pastillita y entonces van a morir todos los bichitos también de casa y en un par de días ya no van a ver absolutamente nada y entonces ya acuden a su estética a bañarse, a su grooming, a su spa, a lo que hay necesidad. Entonces, este solamente lo utilizamos cuando ya trae los bichitos y por ejemplo estamos a medio baño y notamos una o dos pulguitas, estamos hablando de pulgas, entonces hacemos este servicio pero nosotros somos tan estrictos con ese tema de su salud que inmediatamente después utilizamos de segundo shampoo el extracto de avena, ya sea el de base o si tiene una condición de piel nos vamos seguro a Betrider. Checa muy bien en donde tú acostumbras bañar a tu pequeñito, cuáles son las marcas que utilizan, cuáles son los ingredientes que llevan porque muchas veces existen, ese lado negro es un video que da para muchísimo pero pues existen muchos productos que no se deberían de utilizar en animalitos o en mascotas y que sin embargo muchas estéticas utilizan, pues por hablar de algunos podría ser el Roma, el Salvo, pero pues también Sote y bueno para pulgas y garrapatas cosas peores, entonces ¿qué vale más? salvar la salud de tu chaparrito y que esté seguro y sano o haberle quitado todo pero también te vas a llevar todo lo bueno, sus barreras, sus defensas, entonces le vas a provocar una dermatitis, entonces creo que no es necesario, es mejor seguir los pasos y el protocolo. Entonces, hablando de pulgas, en Woofmeow, si notamos una pulguita, dos pulguitas, nos vamos a este y después en la vena, si notamos que trae muchas pulgas o tú nos mencionas que trae muchas pulgas, no va a ingresar, sino primero lo vamos a desparasitar y en dos días nos vemos para su reino. Una vez que nosotros utilizamos estos shampoos en Woofmeow, tenemos que desinfectar el área, entonces nos quedamos en algunas estaciones para servir a los demás clientes, muchas veces nos vamos a utilizar la cabina que es Fear Free, pero esta cabina justo la queremos dejar para perritos que vienen con temas un poquito más de miedo o aversión a la estética porque a lo mejor han sufrido en algún lugar alguna experiencia que no les encantó del baño o bien porque no les gusta bañarse porque hay muchos perritos que sin tener que haber sufrido nada de las estéticas no les gusta bañarse entonces también nosotros tratamos de ver cuál es el motivo de irlo sanando emocionalmente y esta cabina la utilizamos para eso, la utilizamos por ejemplo también para perritas que están gestantes y que por algún motivo se tienen que bañar o que por algún motivo de salud se tienen que bañar pero están en celo o cuando necesitamos utilizar este tipo de productos y después desinfectar súper bien todo, todo, todo. por cierto en el video ya ven que les mencioné de un spray que pueden utilizar en su casa para justamente limpiar cuando nuestra mascotita tuvo todos estos temas que pasa en la casa bueno que los adultos se pueden estar guardando dentro de sus cosas de sus accesorios en su cama entonces no queremos esto, también puede dejar huevecillos o si convive con más mascotas obviamente se los puede pasar a los hermanitos incluso en las cosas de nosotros excepto en su vida es horrible así que no lo podemos permitir y bueno este es uno que nosotros utilizamos en Gufmia es de Bayer es súper volfo y este nunca lo utilizamos cuando hay mascotitas sino ya al cierre lo mismo en nuestro caso utilizamos Virkon por si tú también tienes un lugar en donde hagas servicio para aseo de mascotitas te recomendamos mucho utilizar Virkon siempre al cierre en las herramientas en las mesas de trabajo y en todos los lugares pero si además hubo algún clientito que tuvo alguno de estos parásitos entonces también vamos a rociar esto en todas las esquinas incluso en los uniformes si somos muy estrictos pero aún así nos puede pasar porque son bichitos tan pequeños y muchas veces aún con la mejor intención ya se bajó ya se escondió o aquí realmente no nos ha pasado ver una infestación pero sí con garrapatas pues ya muy gorditas que quiere decir que ya llevaba mucho tiempo con ella el chaparrito y pues eso no está bien porque recuerden que les comenté que les pueden transmitir enfermedades entonces ahorita les platico también de eso pero del volfo aquí vienen también siempre la forma de utilizarlo hay que leerlo pero siempre siempre que lo vayamos a rociar que después lavemos todo lo que hayamos rociado y siempre esperar por lo menos 24 horas para que entonces ya pueda ingresar nuestro chaparrito a esas esquinas o a esos accesorios para que no vaya a tener ninguna irritación ninguna alergia y no vaya a salir mucho peor porque estos productos todo lo que sea fumigación en tu casa ten mucho cuidado lo mismo si pues no sé vas a fumigar por alguna otra cuestión que sea para matar ciertos animales o lo que sea nunca dejen este pues el veneno cerca ni en las esquinas aún creyendo que un mueble lo puede detener porque ellos son tan curiosos que si huelen algo que se les antoja pueden incluso llegar a mover muebles y pues es es muy triste cuando sucede entonces siempre prevención nosotros lo que hacemos es después de que echamos el spray echamos todo a lavar nos salimos a pasear todo el día y entonces ya en la noche ya todo sequecito ya se acomoda y se dejó ventilando entonces de esta manera ya van a estar mucho más seguros y por último nos vamos a pasar al tema de los desparasitantes en este tema si es muy importante recordar que tienes que acudir al veterinario para que de acuerdo a las características especiales de tu perrito y a su salud te pueda decir cuál es el más adecuado para ellos porque pasa que el más famoso la mejor marca provoca alergias en ciertas razas o con ciertos temas de salud entonces para evitarlo siempre ve de la mano de tu veterinario pero nosotros les vamos a enseñar aquí cuáles son las marcas que más utilizamos entonces en el caso de que sea ampolleta es decir tópico utilizamos front line es importante mencionar que esta ampolleta solamente tiene una duración de un mes ha habido muchos clientes que nos dicen que no sabían esta información que pensaban o que les decían peor aún en donde se las aplicaban que dura tres meses y eso es falso el máximo de una ampolleta es de un mes de duración estamos hablando de cuatro a cinco seis semanas si quieres exagerar más de eso entonces esta ampolleta pues muchos seguramente ya la han utilizado pero se desprende la parte de aquí y entonces todo este liquidito se tiene que rociar en la piel entonces es muy importante también aplicarla bien porque si no nada más vas a desperdiciar el producto y no va a lograr su cometido lo que hacemos es partir a la mitad del pelito en esta zona de la nuca y lo dividimos en dos como si le hiciéramos una rayita en medio sobre todo si tiene mucho pelo pero también cuando lo tienen muy cortito como los boxers es complicadito porque es duro y cortito entonces bueno hay que abrir muy bien el pelito y entonces sí ahí vamos depositando el líquido en línea pero que no abarque más de 10 centímetros la zona que estás aplicando es decir si empezaste en la nuca te vas para abajo para abajo para abajo llegas aquí y lo puedes volver a regresar y entonces de esta manera ya te aseguras que está bien aplicado es muy importante que si se lo aplicaste no le pongas después el collar o el accesorio porque lo puede le puede quitar el producto tampoco trates de tú estarlo acariciando y si tú utilizas este porque tiene una alergia o porque es el que a ti te gusta tienes que esperar una semana forzosamente para que se pueda bañar por favor porque si no le vas a quitar la efectividad al producto entonces esta es la famosa ampolleta nosotros utilizamos frontline y es muy importante que te fijes que sea de acuerdo a su peso cuando no es ampolleta y es pastilla lo que vamos a utilizar que la verdad mis favoritas bueno mi favorita es la de 3 meses porque de esta manera yo ya sé que la voy a aplicar cada 3 meses o sea que en un año yo después de 3 veces aplicada me olvido entonces para mí es mucho más fácil este es una pastillita es de la marca Bravecto y tiene sabor y olorcito entonces la mayoría de los chaparritos se la comen sin problema como si fuera un premio hay algunos que no que ya saben a lo que vamos entonces ahí sí es mejor que la apartas en pedacitos todavía más chiquitos y se los des uno por uno o la revuelva siempre recuerda en una albondijita de lata no cedan no cedan por favor para darles cebollito o salchicha o jamón porque todo eso y más si es una mascotita que toma bastantes medicinas y varias veces al día pues es bastante la cantidad de este producto que va a ingredir entonces mejor en la tinta si es una vez al año pues dale ahí la cebollita pero la verdad es que hay que cuidar la pancita siempre entonces esta es nuestra favorita es la que utilizan los perritos porque como les digo dura tres meses nos olvidamos del problema y muchas veces nos extendemos un mescito más pero hasta ahí también la otra que yo utilizaba también mucho es simpárica es igual en pastilla y lo mismo tiene olor y saborcito entonces se les va a enojar y esta pastillita este trae tres porque nosotros las vendemos sueltas pero es una la que debes aplicar siempre esta pastillita la diferencia con la que te acabo de enseñar es que solo dura un mes entonces es como la ampolleta para mi es más complicado estarme acordando cada mes pero hay muchas personas que también la prefieren porque por alguna razón están muy seguros de que no van a contraer parásitos entonces la aplican solamente cuando van a salir de viaje o cuando van o fueron a un lugar de pasto de parque pet friendly etc pero yo les recomiendo por eso mencionamos en el video no aferrarnos a la idea de que no se le va a subir porque solo está conmigo en mi casito porque esa vuelta a la manzana es suficiente o ese perrito que pasó al lado y lo saludó es suficiente para que le haya brincado alguna perrita entonces siempre hay que ser más vale prevenir que lamentar esta es la última esta si va con más cuidado es más fuerte se llama next guard pero también las hay bravecto y simbálida y esta lo que tiene es que es interna y externa entonces las otras dos que les acabo de enseñar solo son externas para pulgas garrafatas y parásitos externos siempre de la mano hay que estar cuidando que tenga también la interna pero esa te la brinda solamente tu veterinario y es de acuerdo a su peso y es dos veces al año cada seis meses entonces esta que es interna y externa solamente si tu veterinario te dice que la necesita se la vas a dar porque muchas veces nos pasa que vienen los clientes a pedirnosla y entonces no sabemos por qué le está dando esta siempre no necesariamente le va a hacer daño sobre todo si ya está acostumbrado pero es demasiado es demasiado siempre es mejor dividirla en interna y externa pero además si va a ser la primera vez que la va a utilizar hemos tenido casos de alergia desgraciadamente que pues inesperados y son fuertes son alergias severas entonces hay que tener mucho cuidado con esta esta sobre todo me ha tocado ver que la recomiendan mucho cuando van a viajar a la playa a un lugar tropical o de muchísimo calor porque recuerden que ahí hay que cuidarnos mucho más aquí también ahora sobre todo pero allá mucho más de el gusano del corazón este es un bicho horrible silencioso que como su nombre lo dice se va directo por el torrente hasta su corazoncito y es muy difícil muy difícil detectarlo ya casi es cuando pues ya está provocando una enfermedad entonces siempre es mejor prevenir y he visto que esta se la dan en esos momentos en los que van a salir de viaje pero también por ejemplo cuando ya saben que yo he rescatado muchos perritos y por alguna extraña razón el veterinario determina que necesita de una vez interna y externa aunque siempre es mejor yo les recomiendo siempre mejor aunque sean rescataditos que las dividan en interna y externa pero bueno eso se les va a decir subveterinario y ya por último regresando al post recuerdan que yo les puse que es muy importante hacer pruebas si ya las tuvo entonces quiero mencionar al respecto hola ¿cómo están? hay muchos conocidos ok en la infografía les puse paso 1 ampolleta o desparasitación paso 2 desinfección profunda en casa paso 3 todos sus accesorios también limpiarlos paso 4 dale un bañito paso 5 dale una desparasitación interna esto ¿por qué? porque las pulgas suelen dejar en los perritos sus huevecillos y sobre todo en la camita de tu perrito y esto y al momento de que le pican y le da comezón él se va a estar lamiendo entonces es probable que los ingiera y esto le puede provocar parásitos internos también entonces es mejor que si ya tuvo pulguitas recuerden que ustedes conocen mejor que nadie a su perrito y pueden saber por ejemplo me ha pasado que veo a Shanti con una pero bueno yo sé que está protegida todo el tiempo con su desparasitante brafecto entonces le doy su bañito y me lo veo pero si tuviera no me ha pasado pero si tuviera muchas o le veo caminando varias etcétera entonces ahí sí me iría a darle también la desparasitación interna porque seguramente ya también hay algo entonces siempre que tienen pulguitas los veterinarios les recomiendan desparasitación también interna yo les recomiendo también hacer el estudio de copro recuerden que nos gusta mucho cuidar la salud por eso somos un centro de bienestar y el copro que es lo que nos va a indicar si todavía hay huevecillos si dejó algo algún parásito interno que no va a salir tan fácilmente y entonces hay que darle un desparasitante especial para dicho parásito sí sí lo vamos a dejar arriba para que puedan tener la información porque es muy importante que cuidemos de esta manera nuestros chaparritos no te preocupes saludos para mí entonces después de haberle dado su desparasitación interna y su copro sería el punto número 6 la prevención que es estar aplicando tu prevención externa con las pastillas o con la pollita ahora en el caso de la garrapata es un poquito más importante irnos con cuidado porque puede ser la de malas que una sola garrapata que tuvo tu perrito haya sido la causante de transmitirle una enfermedad y estos horribles bichos transmiten enfermedades muy peligrosas una de ellas la más común es erlichia me ha tocado ver pequeñitos algunos de mis rescatados con sangrado en la nariz o con otro tipo de temas que son desgraciadamente de erlichia y muchas veces es triste pero muchas veces los veterinarios hablando de erlichia tardan en llegar al diagnóstico entonces por ejemplo también mis perritos que ya les platiqué justo en el video de tres partes que por cierto ya no supe si vieron las tres partes espero que sí pensamos que se iba a subir normal pero al ver que insta solo permite de 15 minutos pues entonces preferimos dividirlo en tres partes y por eso ya estamos preparando también videos para youtube para que sean un poquito más largos pero hablando de eso también se viene algo ay no me da mucha emoción todavía no les puedo decir pero estén atentos por favor porque youtube se va a poner buenis perdón que me salí del tema pero era importante decirles que estos videos son largos porque nos gusta explicar bien 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 el tema entonces bueno hablando de erlichia también puede ser la enfermedad de lyme que además se le transmite también al humano y es horrible es pues quien sabe de esta enfermedad sabe que es súper mortal y también en los humanos pues es algo que se queda de por vida secuelas entonces para que mejor si ves una garrapatita de inmediato hay que actuar y para no verla pues mejor prevenir pero bueno si ya viste la garrapatita si es una pregúntale a tu veterinario lo mejor te va a decir que hay que tenerlo en observación y con que hagas sus chequeos anuales es más que suficiente pero si son muchas porque fuiste a un lugar pet friendly o porque se juntó en una guardería con más perritos y regresa con garrapatas ya es momento suficiente para que hagas la prueba PCR y un hemograma yo no conocía esta prueba y de verdad ustedes ya conocen la historia de mis perritos saben que no es que no es que tengamos recursos ni ningún medio para tenerlos lo más sanos posibles entonces hemos ido a muchísimos veterinarios y hemos vivido en muchas ciudades distintas y nadie me había dicho que era recomendable hacerle una prueba PCR a mis perritos por haber tenido garrapatas Sansón si tuvo dos en su vida es mucho y esto en Pasto y en Monterrey etcétera pero Casquito que antes de que lo rescatáramos lo conocimos una vez infestado pues nunca las volvió a tener con nosotros entonces pues no teníamos esta información y 10 años después por otros temas de salud les hacemos esta prueba y resulta que los dos eran positivos enfermedades y en el caso de Sansón pues fue muy a tiempo es joven nunca tuvo problemas pero en el caso de Casquito que ya se junta con sus problemas de articulaciones y cardíacos por la raza y por la edad entonces si alcanzó a hacer un poquito más de daño entonces pues es triste pero es se los cuento para que tengan mucha precaución y no crean que con quitarle las garrapatas en el baño o en la estética es suficiente siempre hay que cuidar su salud y la mejor manera va a ser esa entonces en la infografía perdón en la infografía de las garrapatas tenemos el paso 1 que es la apoyeta o pastilla el paso 2 desinfección profunda en casa y de accesorios el paso 3 es darle un buen bañito pero recuerden el baño medicado no es necesario a menos que esté infestado y siempre y cuando no tenga alergias ni piel sensibles si no vámonos primero a todos los desparasitantes y a su bañito normal y es más entre más hidratante y más avenita mucho mejor porque como a nosotros los piquetes nos provocan cobrezón pero además ya después se queda ahí una sensación o costrita entonces la avenita le va a hidratar muchísimo su piel después del bañito en la parte de las garrapatas es realizar su hemograma sanguíneo y la prueba de PCR para descartar estas enfermedades más vale estar tranquilos o saber a tiempo y entonces en el caso de mis perritos por ejemplo solo fue tomar un antibiótico por 30 días entonces ya ya pasó y estamos tranquilos de ahí el paso 5 es darle el tratamiento que es lo que acabo de mencionar si es que la tiene y si no pues ya seguirte con la prevención que son todos los que acabo de mencionar espero que no se me haya ido nada por ahí de todas maneras si ustedes tienen alguna duda saben que pueden escribirnos mandarnos DM para que los podamos leer y contestarles personalmente también si se acercan con nosotros aquí siempre se las vamos a tratar de resolver de la mejor manera y recuerden que todos estos videos son con la mejor intención de que cuiden a sus pequeñitos de la misma manera que nosotros lo hacemos porque hemos visto resultados hemos conocido muchos casos y todo eso nos da la experiencia para poderles recomendar hoy lo mejor para nosotros pero sobre todo para ustedes y sus pequeñitos y sus pequeñitos y sus pequeñitos y sus pequeñitos